Hola, soy Cristina Robles, soy fotógrafa de retrato y moda en Madrid. En este vídeo te voy a mostrar algunas de las imágenes making of que hicimos para la revista Volata, que es una revista española sobre ciclismo. El concepto de las fotos es promocionar el podcast de la revista que es patrocinado por la marca Endless. Así que para esta ocasión vamos a hacer unas fotos estilo editorial de moda. Vamos a mezclar la ropa de bici de Endless junto con otras marcas más street y complementos. Vamos a hacer cuatro imágenes con el mismo concepto, pero variando los modelos para diferentes números de la revista que van a salir a lo largo del año. En esta producción trabajé con un equipo más grande de lo habitual. Hubo cuatro modelos, una estilista que organizó todo el vestuario de las fotos, un director creativo y de arte, la dueña de la revista Volata se pasó también por el estudio y por supuesto Hugo de Endless también estuvo presente en el shoot. Para esta sesión utilicé uno de los fondos de Olifán que tengo en el estudio, es el base clarito con una textura muy suave. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que te haya gustado, que enseñe más cómo trabajo para una campaña o por una editorial. Y si quieres que haga más vídeos como este, coméntame, dale a me gusta. Y si eres nuevo por aquí, sigue a mi canal porque vas a ver más vídeos relacionados con la fotografía y el retrato. Gracias. 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 Gracias.